4 de la tarde con 30 minutos, retornamos a su programa a la tarde y estamos con nuestra invitada del día. Ella es Natalia Villarroel Postigo, licenciada en Comunicación Social. Me agrada decir que ha salido graduada con excelencia, querida Natalia. Y ella ha hecho una especialidad en asesoría de imagen con certificación internacional junto a Garbo Imagen. Y ha trabajado bastante, tanto acá en Cochabamba como en el extranjero. A ti te damos la más cordial bienvenida, Natalia. Muchas gracias, Mari. Es un placer estar acá, poder compartir este espacio junto a toda tu audiencia. Y súper agradecida por todo este espacio y gracias por tan linda introducción. Yo sé que la gente que te va a escuchar, sobre todo las mujeres, vamos a necesitar de esta conversación, de esta entrevista. Porque muchas veces tenemos ese dilema cada día. ¿Qué me voy a poner? ¿Lo que me pongo no me gusta? Y ante estas cuestiones que tenemos e inseguridades, aparece gente como tú que ha hecho sus estudios, que tiene ya ciertos gustos que destacan y que nos gustan, pero que tú los puedes asesorar según los gustos también de las personas, la personalidad, el trabajo y un montón de factores. ¿Cómo vienes realizando tú este tema de asesoría de imagen? Claro que sí. Bueno, comentarles de que el tema de tu imagen, si bien es un debate que se abre muchísimo de que es un tema superficial, que no es algo que tenemos que tomar en cuenta. Pero si se dan cuenta, ya el simple hecho de estar acá y ustedes viendo tras una pantalla, ya han generado preconceptos míos, ¿no? De, ah, sí, se viste súper bien o no, ¿no? Empiezan a generar preconceptos a partir de lo que la gente ve, ¿no? Y tu imagen puede abrirte o cerrarte puertas. El hecho de que cuando llega una cliente y me dice, ay, es que no tengo que ponerme, la verdad es que les creo. ¿Por qué? Porque justamente su clóset no las está representando. Y la idea es de que tu clóset te represente, represente cuáles son tus actividades, represente cuál es tu cotidianidad, represente a qué te dedicas. Porque la gente tiene que saber quién eres a partir de lo que está viendo, ¿no? Generar esa congruencia visual y sobre todo, este, que por lo menos haya un aproximado, ¿no? A veces hablamos de una persona, por ejemplo, que se dedica al tema creativo, marketing, redes, probablemente diseño de interiores. Y cuando tú la ves, si se viste todo monocromático, no va a tener, o sea, colores muy apagados, como el negro, el gris, no va a tener mucho sentido si viene y me dice que es la mejor empresa, este, súper creativa, que tiene, ¿no? O sea, yo voy a decir, pucha, eres súper creativo, pero tu outfit, tu imagen no me transmite eso, ¿no? Entonces, la idea es que te represente y obviamente saquemos la mejor versión a partir de este, de este primer encuentro que tenemos con la gente. Pero, ojo, no se asusten. A veces no causamos esa buena primera impresión, pero eso no es una condena. Si bien, a partir de la segunda y con todas las herramientas que vamos a ir generando cuando hacemos un cambio de imagen y demás, ya puedes empezar a generar esa congruencia y siempre estamos a tiempo de generar ese cambio, ¿no? De esa congruencia visual. Estamos viendo en imágenes algunos cambios que ya han realizado diferentes personas que han asistido a tus clases o te han pedido que vayas y las asesores personalmente, porque es un trabajo más personal de tú a tú, que tienes que hacer entrevistas previas. En muchos casos, si están acá, tienes que ir a conocer sus clases y ver qué es lo que tienen para ver qué se puede ir desechando. Y vemos estos cambios. ¿Tú hiciste cómo se vestían y cómo se visten ahora? Ese es el antes y el después. Y me encanta mostrar estas fotos porque realmente son imágenes reales, de clientas reales, que eso me gusta, ¿no? Me gusta trabajar con esa mujer real que tiene problemas reales y que a veces llegan con tantas creencias, con tantos, ay, no, es que no tengo que ponerme, es que, ay, no, es que soy bajita, por eso no me queda eso. O tengo cierta edad y no me puedo ver de esa forma, ¿no? Entonces, es empezar a desmitificar todas esas creencias limitantes. Conmigo no existe el tema de tallas, edad, ¿no? Simplemente es empezar a conectar con lo que más te gusta. Y de hecho, los cambios de imagen one-on-one, es decir, sesiones una a una personalizadas que tenemos, que son como los escasos de mis clientas, son casos de que si tú aplicas todas las herramientas y las llevas a la acción, estos son los cambios que vas a tener, ¿no? Porque es como queremos correr una maratón y si no te estás preparando, ¿realmente crees que vas a llegar a la meta? No, es como hacer un pastel. Si no tienes la harina, no lo vas a poder hacer, ¿no? Entonces, conmigo trabajamos con todas las herramientas para que las puedan aplicar en su cotidianidad. Hay muchísimo trabajo paralelo, ¿no? Es decir, para mí el cambio de imagen no es solo decir cambio de prenda, sino es un trabajo constante de hacer un cambio de creencias, un cambio de hábitos, ¿no? Por eso tengo la primera sesión que me dedico a conocerlas, ¿no? A poderlas saber cuál es tu rutina, cuál es, a qué se dedican, ¿no? A veces también, no sé, creo que el primer encuentro que tenemos con ir a compras, por ejemplo, es con nuestras mamás. Entonces, puede ser que estamos repitiendo ciertos patrones o puede ser que el estilo que estamos teniendo actualmente sea el de nuestras mamis, que no está mal, pero a veces ya no nos representa, ¿no? Y ahí es cuando ya nuestro ser nos pide hacer cambios y por eso hacemos estos cambios de imagen, pero desde el amor propio, ¿no? Desde mirarnos al espejo y decir, ah, esto es lo que a mí me hace bien, a mí me gusta y me siento realmente cómoda en mi piel y con lo que estoy viendo, ¿no? Eso es importante saberlo. Quiero algo, una pregunta que creo que muchas quieren saber, es cómo se trabaja este tema de cambio de imagen. ¿Es por una sesión, para una ocasión o puede ser para cambiar completamente y cuánto tiempo duraría? Claro que sí. Bueno, en realidad el cambio de imagen, las sesiones uno a uno, las trabajamos durante aproximadamente un mes y medio, de las cuales tenemos tres sesiones en vivo. Por el momento las hago vía online, que eso también me ha permitido abrir puertas a nivel internacional. Hemos estado con presencia en diferentes países y, bueno, a nivel nacional también, en la cual la primera sesión me dedico a conocerte, ¿no? Como les comentaba, es el tema de la entrevista porque no puedo decirte qué te favorece, no puede ser si no conozco cuáles son tus hábitos, ¿no? Y tus básicos van a ser muy diferentes. Es como los básicos de una mamá, por ejemplo, no va a ser lo mismo a una abogada o a una abogada mamá, ¿no? Entonces hay que empezar a ver cuáles son los básicos según la profesional o la persona en la que está solicitando. Entonces se hace una indagación previa en esa entrevista para posteriormente hacer su devolución, ¿no? A veces dicen, ay, no, es que en tres sesiones no hay cambios. De hecho, sí hay muchísimos cambios cuando aplicas todas las tareas que vemos durante las sesiones, porque de la primera sesión para la segunda tienes un montón de tareas, pero si las empiezas a aplicar vas a ver que es cómo generar el hábito, ¿no? A veces creemos y nos han vendido esa idea de Hollywood o de los programas que al final son solo como que un reality show, ¿no? Donde sí, evidentemente, el asesor está ahí, ¿no? Acompañando día tras día, pero tengan en cuenta que eso solo es entretenimiento, ¿no? Las herramientas que yo les doy es para toda la vida y no generarles ningún tipo de dependencia, ¿no? Evidentemente, disculpa. Sí, justo esa palabra es muy importante. No deben generar dependencia las personas que llegan a contratar tus servicios. No es que para toda la vida tienen que llamarte, Natalia, no sé qué ponerme hoy día, socorro, sino que tú las preparas para que ellas luego marchen. Exacto. Y justamente por eso es ese mes y medio, ¿no? La segunda sesión es tu devolución. Y la última y es esa sesión en la que me dices, Nani, me encanta, como me veo, me fascina y ya puedo hacerlo. Como también hay algunas que yo refuerzo, ¿no? O sea, todavía hay como hay que seguir trabajando. Y eventualmente van a haber clientas que van a necesitar un poco más de acompañamiento y ahí ya vamos sugiriendo. Lo que yo he hecho es separar los servicios, ¿no? Son cuatro servicios los que brindo. Es el primero, el cambio de imagen. La reforma de armario, que consiste en que yo ingreso a tu closet. Si ustedes aplican muy bien las herramientas del cambio de imagen, ustedes mismas pueden hacer su reforma de armario, su shopper, porque salen con lista de compras inteligentes y demás. Pero a veces me dicen, no, ni idea, o sea, quiero que lo hagas todo por mí, ¿no? Entonces ahí ya vamos, vamos anexando, ¿no? En realidad cada servicio tiene una conexión, pero puede ser independiente, ¿no? Y en la reforma yo entro a tu closet y vamos viendo cuáles son las prendas que tú tienes para ver justamente crear ese respaldo que hablábamos al inicio, ¿no? Si realmente te va de acuerdo a tus objetivos, porque hay clientes que vienen y me dicen, hay un estilo súper seductor, pero su closet así puras cosas tapadas, ¿no? Entonces no habría mucha congruencia. Y empezar a sacar, pero no es que te quedaste sin prendas. Yo te enseño a maximizarlas y obviamente con tu lista de compras las complementamos para que no caigan en ese círculo vicioso de, no tengo que ponerme o compro una vez, me encantó en tienda y nunca más me la pongo, ¿no? Entonces, Leila, es maximizar. Sí, sí. Dime algo, el tema de asesoría de imagen, ¿es solamente basa en ropa o también hablas del tema de peinado, maquillaje y accesorios? Claro que sí. Bueno, en el tema del cambio de imagen es global, ¿no? Tu imagen lo es todo, o sea, se parte desde incluso las uñas, de cómo están tus zapatos, si están limpios, ¿no? Cuidar detalles, que en tu ropa no tenga bolitas, que no estén rotos, ¿no? Sí hablamos el tema de peinados, pero también imparto mucho el tema de automaquillaje, pero como complemento, ¿no? La idea no es que sean así unas make-up artists profesionales, sino que en su cotidianidad puedan defenderse, ¿no? Y no estar todo el día cara lavada, ¿no? Pero lo que también digo es, si no te maquillas todos los días, si tú usas los colores que más te favorecen cerca al rostro, puedes prescindir de maquillaje también. Entonces, hay trucos y todo, pero yo también hablo del poder de la tercera pieza, ¿no? Que es eso que eleva nuestro look. No es lo mismo un look con una camisa sencilla que ponerte mangas abullonadas, por ejemplo, hacerte las ondas en el pelo, tus accesorios, ¿no? Cómo los combinas, cómo los potencias, ¿no? Para que así llevemos nuestro estilo y nuestra imagen al siguiente nivel. Importante. Yo creo que podíamos quedarnos hablando aquí toda la tarde, pero hay una buena noticia para cada una de ustedes que nos está mirando y también para los varones, ¿por qué no? Porque tú tienes una página que es tu sello personal, a través de la cual tú vas dando consejos día a día en cuanto a vestimenta, en cuanto a office y demás. ¿Puedes darnos, por favor, la dirección de tu página? Claro que sí. Me pueden encontrar principalmente en Instagram como TheLookofNanny o también Natalia Villarreal. Ahí es donde comparto todos los cambios de imagen que realizo con mis clientas. Siempre estoy dando consejos de moda, eventos y tal. Entonces, va a ser un gusto poderlos acompañar. Igual si tuvieran alguna duda o consulta, también lo pueden hacer mediante ese medio. O caso contrario, también directamente a mi WhatsApp. No sé si lo puedo dar. Sí, claro que sí, con gusto. Mi número es el 76999499. Fácil. Es como de Radio Taxi, siempre digo, ¿no? Buen número. Querida Natalia, de verdad agradecida porque hayas venido, nos hayas mostrado también esos cambios de imagen que ya has logrado. Y pues mucha suerte de aquí en adelante que sigas cosechando muchos éxitos. Muchísimas gracias por estar aquí, por escucharme a tu audiencia. Y cualquier duda o consulta estoy para servirles. Y muchísimas gracias, Mari, por este espacio tan hermoso. Ha sido un placer también coincidir contigo. Gracias. Así que hasta pronto. Gracias, Natalia. Entonces, vamos a dejar acá también en la descripción de este video la página de Natalia para que ustedes puedan seguirla y conocer más acerca de sus servicios. Con estos consejos lindos nos vamos a una pequeña pausa.